Buenos días amigos, sed bienvenidos al canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. ¿Sabías que es posible ayudar a nuestro cuerpo a eliminar la celulitis presionando únicamente 5 puntos de nuestro cuerpo? Bien, pues en este vídeo os voy a mostrar cómo localizar esos 5 puntos. Como siempre, si al acabar el vídeo os gusta, me es de grandísima ayuda que cliquéis sobre el pulgar arriba y que lo compartáis entre vuestros amigos. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, no dejéis de hacerlo y especialmente de clicar sobre la campanita, para así recibir una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo y no os lo perdáis. Ahora sí, vamos a empezar. La celulitis es la acumulación de grasa en determinadas partes del cuerpo, como por ejemplo el abdomen, las nalgas, los muslos, y que dan a la piel una rugosidad similar a la de la piel de la naranja, de ahí que también se le conozca por ese nombre. Aunque no siempre es así, pero la mujer suele padecer más de celulitis que del hombre, y eso es debido a que la grasa cumple una función esencial en la reproducción, y la naturaleza se asegura de esta manera que la mujer almacene en su cuerpo la energía necesaria para hacer frente a etapas como podría ser el embarazo o la lactancia. Los cinco puntos que os voy a mostrar en este vídeo pertenecen al canal Dai Mai, canal de la cintura, que es como se traduce al castellano, y su nombre ya nos indica dónde se van a encontrar la gran mayoría de estos puntos. Este canal pertenece a, o mejor dicho, es uno de los ocho canales extraordinarios, u ocho canales maravillosos que recorre nuestro cuerpo. Entre estos cinco puntos vamos a distinguir entre presionar y hacer el masaje en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido antihorario. Os iré diciendo en cada uno de los puntos en qué sentido vamos a tener que hacer, pues este masaje, para que sea más efectivo y más rápido, pues, obtener los beneficios. El primero de los puntos que os voy a mostrar es el punto número 41 del canal energético de la vesícula biliar. Este punto se encuentra en el pie y no tiene ninguna complicación localizarlo. Mirad, colocamos nuestro dedo índice entre el dedo pequeño y el segundo de los dedos, y lo vamos a ir deslizando hacia arriba por el empeine hasta que vamos a encontrar el punto. La distancia, muy fácil, un chuen y medio. Un chuen es la anchura de nuestro pulgar. Entonces, colocamos el dedo pulgar y luego un poquito más, y notaréis ahí, al hacer la presión, pues una pequeña molestia. Estos puntos siempre son sensibles, molestan un poquito. Ahí encontraremos este punto, el 41 del canal energético de la vesícula biliar. ¿Cómo lo vamos a realizar el masaje? En el sentido antihorario. Vamos a dispersar, ¿vale? Presionamos un poquito. Cuando empiece a sentirse la molestia, que no sea intensa, hacemos el masaje en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? En contra de las agujas del reloj. Esto lo vamos a hacer durante un minuto, dos minutos, como mucho, mucho, tres. Podemos dejarlo en dos minutos. Y lo tenemos que hacer en los dos pies. Lo podemos hacer a la vez, o lo podemos hacer primero en un pie y luego en otro. Como cada uno le vaya mejor. Pasamos ya al segundo de los puntos. Este va a ser el punto número 5 del canal energético triple calentador. Este punto se encuentra muy cerca de la muñeca, exactamente a dos chuen. A la anchura de nuestros dos pulgares, o lo que es lo mismo, la anchura de estos tres dedos. Índice corazón y anular. Se encuentra en el dorso de la muñeca, en el dorso de la mano. Al plegar la mano hacia arriba, en la línea de nuestra muñeca, colocamos estos tres dedos. Y en esta distancia, en medio del antebrazo, de la muñeca, antebrazo mejor dicho, aquí en medio es donde tenemos el punto. Entre los huesos radio y cubito, lo encontraremos fácilmente porque a los dos lados notamos que está duro, que están los dos huesos. Pues aquí presionamos un poquito y hacemos un masaje en círculo nuevamente para dispersar nuevamente en el sentido antihorario, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Entre uno o dos minutos en una mano, en un brazo, entre uno o dos minutos en el otro. ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos. Ahora pasamos ya al tercero de los puntos. En este caso, el punto número 26 del canal energético de la vesícula biliar. Este punto lo vamos a localizar también muy fácilmente. Nos vamos a nuestro ombligo y vamos a trazar una línea hacia los lados, una línea recta. Vamos a ir pasando, tirando la línea, hasta que encontremos aquí en los lados que justo encima de donde estábamos tirando la línea hay una costilla. ¿Vale? Pues justo por debajo de esta costilla, la undécima costilla, la número 11. Aquí notamos que molesta un poquito. ¿Vale? Pues aquí hemos encontrado este punto o estos dos puntos porque es par, ¿vale? Uno a cada lado. Vamos a tonificar. En estos puntos vamos a hacer la presión, cuando notemos que molesta un poquito, que está sensible. Dejamos de apretar y vamos a hacer el masaje en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, en el sentido horario, tonificando estos puntos. ¿De acuerdo? Entre uno y dos minutos, como siempre. Bueno, y ya estamos en el cuarto y penúltimo de los puntos que os voy a mostrar. Este es el punto número 27 de también el canal energético de la vesícula biliar. Muy fácil, muy cerquita del anterior, del número 26. Mirad, volvemos a tomar como referencia nuestro ombligo. Y en esta ocasión contamos dos chuen, o sea, la distancia de estos tres dedos, índice y corazón y anular. Vamos a trazar, colocamos los tres dedos por debajo de nuestro ombligo, ¿vale? Y aquí vamos a trazar otra vez una línea hacia los lados, ¿vale? La trazamos presionando un poquito para ir sintiendo. Y justo cuando lleguemos a la cadera, al hueso de la cadera, antes de llegar, digamos en el borde, justo antes de llegar, aquí ya estaremos notando que molesta un poquito, que está sensible, pues ahí habremos encontrado el punto. Por ejemplo, exactamente se encuentra inmediatamente antes de la espina ilíaca superior anterior, ¿vale? Aquí es donde notamos la sensación esta de molestia, ¿vale? Ese pequeño malestar, ese pequeño dolor. Vale, pues ahí vamos a hacer un masaje en el sentido antihorario, al contrario de las agujas del reloj. Vamos a dispersar. Y nuevamente, igual que en los otros puntos, entre uno, dos minutos o tres como máximo, podemos hacerlo los dos a la vez, o primero uno y luego el otro, como cada uno de vosotros, pues os encontráis más cómodos. Ya hemos llegado al último de los puntos, al quinto de los que os quería mostrar en este vídeo. Mirad, vamos a ir otra vez muy cerquita de los dos anteriores. Ahora vamos al número 28 del canal energético de la vesícula biliar. Vamos a volver a localizar el número 27. Tres dedos por debajo del ombligo. Trazamos una línea. Cuando encontramos que está el hueso de la cadera, pues justo antes, ¿vale? Justo antes. Ahí tenemos el número 27. El 28 está a media anchura, a medio chuen, media anchura de distancia de nuestro pulgar, o sea, no a la anchura entera, sino a media, ¿vale? Es muy poquito, está muy cerca. Está desde el 27 a media anchura hacia abajo y hacia adentro, ¿vale? Si aquí tenemos el 27, solo tenemos que hacer bajar media anchura del pulgar hacia abajo y media anchura del pulgar hacia adentro, ¿vale? Volviendo hacia el ombligo, pero solo media anchura del pulgar. Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo volveréis a notar al presionar esa sensación de molestia, esa molestad, ese pequeño dolor. No tiene que ser intenso, ¿vale? No tenemos que apretar con mucha intensidad. Apretamos. Cuando notemos esa sensación, pues como siempre, en este caso, dispersamos otra vez. Vamos a hacer el masaje en círculos en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Y como todos los puntos anteriores, un minuto, dos, cada uno de los puntos, como máximo tres, e insisto, si queréis podéis hacer los dos a la vez, o una vez primero uno y después el otro, ¿vale? No como cada uno, pues le vaya mejor. Realizar el masaje en estos puntos lo podemos hacer todos los días sin ningún tipo de problema y así estaremos ayudando a nuestro cuerpo a eliminar esa grasa acumulada, esa celulitis. No quiero acabar este vídeo sin recordaros que hace no mucho tiempo he creado un nuevo canal en el cual de aquí a muy poquito empezaré a publicar vídeos en directo en los cuales realizaré clases de Qigong, clases de Tai Chi y que si os apetece, pues podréis acompañarme y realizar las clases junto conmigo. Al final del vídeo encontraréis el enlace, encontraréis una pantalla final para poder suscribiros al canal y así no perderos ningunas de los vídeos que vaya a hacer. También recordaros que, bueno, que me encuentro, como la mayoría de las personas, en las redes sociales, en estas que veis aquí, sí, también en el cuadro de descripción del texto, encontraréis tanto el canal de vídeos en directo como los enlaces para acceder a mis redes sociales por si os interesa, por si os hace gracia, seguirme. Y ya para terminar, os recuerdo que, como siempre, espero vuestros comentarios, espero que me digáis qué os ha parecido este vídeo, si tenéis intenciones de ponerlo en práctica y, bueno, una vez que lo pongáis en práctica, pues también me hace ilusión recibir vuestro feedback, ¿no? Recibir a ver si os está yendo bien, si os está ayudando, que es el objetivo de estos vídeos, ¿vale? Echar una mano, siempre que se pueda, pues en las solencias que uno pueda ayudar, ¿vale? Bien, pues nada más, solo deciros que os doy las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, y que os espero muy, pero que muy pronto, en el siguiente. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos.